La tienda de Lifty. Pintando coches. El transportador de coches está conduciendo a la tienda de Lifty. Tiene muchos coches pequeños en su remolque. ¡Lifty, tienes clientes! Todos los coches son grises. Necesitan pintura. ¿Tú tienes? Sí, un bote con pintura roja. ¿Quién quiere ser rojo? El coche número uno. Lifty, ¿tienes algún color diferente? Sí, naranja. El coche número dos quiere ser naranja. No es suficiente pintura. Lifty, presiona el botón dos veces. ¡Perfecto! Dos botes con verde y amarillo. Coches tres y cuatro avancen. Y ahora, los coches cinco y seis. Hay azul y violeta para ustedes, coches. ¡Gracias, Lifty! ¡Gracias, Lifty! ¡Gracias, Lifty! ¡De nada! ¡Esta es una caja registradora! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coches. Coches, serán seis monedas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Yupi! Mmm, ¿quién nos ayudará a pintar los coches? ¡Claro! ¡Leo el camión! ¡Hola, Leo! ¿Listo? ¡Empecemos! Rojo, amarillo, violeta, naranja, verde, azul. ¡Qué hermosos coches! ¡El transportador de coches los va a llevar a la pista de carreras! ¡Gracias, Lifty y Leo! ¡Hasta la próxima! Esta es la muñeca Bianca. Va conduciendo su coche rojo hacia la tienda de Lifty. Me pregunto qué querrá comprar. Lifty ha llegado bien. ¡Abre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bianca necesita muebles para su casa. Se los llevará en su coche. ¡Netébeis! O... ¿Tienes muebles para Sala de estar? ¡Jeje! Jeje... 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 ... Sofá... ¡Bien! ¡Nos lo llevamos! ¿Qué más? ¿Una lavadora? ¡La lavadora es para la cocina! ¡No para la sala de estar! ¿Un sillón? ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¿Un camión de bomberos? ¡No, Lifty! ¡No necesitamos eso! ¿Una televisión? ¡Sí, exacto! ¿Una lámpara de suelo? ¡Sí! ¡Ideal para la sala de estar! ¡Vamos a cargar los muebles en el coche de Bianca! ¿Sillón? ¿La lámpara? ¡Oh! ¡El sofá no cabe en el coche de Bianca! Necesitamos un coche más grande Lifty llamó a su amigo Bo Bo es una potente furgoneta de color naranja ¡Ayudará a Bianca! ¡Gracias, Lifty! Ahora, Bianca ya tiene los muebles en su casa ¡Ven a visitarla! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Gracias!